Una cosa que es de la mayor gravedad, pero que la estábamos esperando. ¿Usted se acuerda que el diario El Nacional fue acusado y condenado por enfrentar a Diosdado Cabello y por decirle algunas verdades? Pero claro. Pues quedaba pendiente el tema de la sede. ¿A quién se le iba a entregar el tema de la sede? Se hizo un simulacro de venta, obviamente nadie lo quiso comprar. ¿Quién quiere las instalaciones de un diario en Venezuela, donde pasa lo que pasa cuando se dice la verdad en ese diario? Entonces ahora le entregaron la sede a Diosdado Cabello. Luego Diosdado Cabello, el supuesto o la supuesta víctima de una calumnia por parte del diario El Nacional, termina de dueño del diario Nacional y de sus instalaciones. ¿Cómo le parece? ¿Qué tal el nivel, ah? Ah, bueno. Eso es para que los periodistas vayan viendo qué es lo que les espera en el caso de que Gustavo Petro sea presidente de la República. Este es el sistema, este es el estilo, estas son las cosas que pasan en un gobierno manejado por un comunista de esta lacha. ¡Gracias! 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 Gracias.